Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La selección mexicana sigue su camino rumbo al mundial de Qatar 2022 y aunque se mantiene en zona de calificación, las cosas se han complicado con el empate que obtuvo ante Costa Rica sin goles en la cancha del Estadio Azteca. El equipo de Gerardo Martino no encuentra la brújula, ni aprovecha las oportunidades en casa para alejarse en el tema de puntos, ocupando por el momento la tercera posición en la eliminatoria de la CONCACAF, cuando se supone que es el gran gigante. La victoria de México en Jamaica, la que obtuvo en el primer partido de esta fecha FIFA, es un espejismo porque ese duelo lo dominaron los caribeños hasta el final, cuando el Tri le sacó el juego con el marcador de 2 por 1. Sobre el resultado ante Costa Rica, Gerardo Martino dio su postura. Bueno, el partido en líneas generales de México fue malo, fue malo sobre todo en el primer tiempo, creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25 o 30 minutos tuvimos más dinámica y más rapidez en la circulación, pero en líneas generales jugamos mal. El partido de Panamá sigue siendo una final, lo era antes de la fecha FIFA, lo siguió siendo después del triunfo con Jamaica y la derrota de ellos en Costa Rica y lo vuelve a hacer ahora que nosotros empatamos y ellos ganaron de local con Jamaica, así que volvemos a tener un partido decisivo y evidentemente un partido que vale prácticamente la posibilidad de asegurar una plaza en el Mundial. Las abejas de León tendrán equipo femenil la próxima temporada en un hecho histórico y lo presentaron con el siguiente video. Vengan, ¿estamos listos? Solo nos falta uno. Vamos a darle a él. Amigo, ¿quieres jugar? Estamos listos. Abejas de León femenil. Quedaron definidos los rivales para el Super Bowl 56. Se trata de los bengalíes de Cincinnati del mariscal de campo Joe Burrow que dejaron en el camino a los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, representando a la Conferencia Americana, mientras que en la Conferencia Nacional los Rams de Matthew Stafford y Cooper Cupp jugarán en casa tras vencer en duelo californiano a los 49 de San Francisco. El jugador más grande de todos los tiempos en la NFL, Tom Brady, anunció su retiro un año después de haber ganado el Super Bowl con los bucaneros de Tampa. Siete anillos de la NFL en sus manos lo respaldan. El dorsal 12, que dominó los emparrillados en tres décadas distintas. Un hombre que cambió la historia de este deporte y que sin duda estará en el salón de la fama. Mucha información sin duda, nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurre en el mundo deportivo. Los invitamos a que sigan todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos el próximo martes.